Agarran el saco guineo, lo picaron Agarran el guineo, metieron, metieron un kilo De que tú sabes, de que para prevenir que el vaina, tú sabes que por ahí hay saco de chequeo Guineo, kilo, guineo, kilo, en fin, que quedó un saco heavy Y lo montamos en el carro atrás, afuera hay pila de gente Bienvenidos mi gente una vez más a este su canal Lidia TV Juventud Te invito que si no te has suscrito a este canal, te suscribas, actives la campanita Le des like a esta entrevista y deje tu opinión en la cajita de comentarios Son muchas las cosas que vienen para este canal, cosas buenas Como siempre lo hemos hecho desde el principio Mi gente en esta ocasión me encuentro con este jovencito que ustedes pueden ver aquí Un jovencito que, para el que no vive el sistema de la apariencia Es una persona normal, pero para el que lleva siempre esa visión De que el que tiene tatuaje tigre A ti no te dejan ni entrar a una casa, ni te dan amor con una jovencita Muchachos, yo llego a una casa y la gente, tú sabes, me mira raro En los bancos, la gente se me quita en la fila y me da el lado de adelante Nada más por la apariencia ¿Vive mucho lo que es la discriminación? Discrimina mucho, sí, en la calle la policía agarran Me empaqueta, venga usted, está preso Como así Y en verdad, en verdad, ya lo tatuaje es una moda Es una moda, tradición, ya uno se tatúa, me entiendes, por gusto Algo que te guste, te lo plasma en tu piel de una vez Bro, yo ando detrás de una historia que tú te acercaste a mí Hace varios tiempos Y me dijiste, Deida, yo quiero dar una historia por tu canal Que yo sé que le servirá de ejemplo para muchos jóvenes Yo digo, pero ¿cuál será? En ti seguro no existen muchas cosas porque tú eres un chamaquito muy joven Pero es como dicen por ahí, que la apariencia engaña Uno ve lo de por fuera Y cataloga a la gente con lo que tú ves por fuera Pero por dentro son muchas las cosas que existen No importa la edad Exactamente Mira qué pasa, Deida El mensaje a la gente, a la juventud, ¿me entiendes? Que viven el día a día en las redes sociales De que no se pueden llevar de todo lo que ven Y de todo lo que le presenta a las redes sociales Hay muchas cosas buenas Las redes sociales han cambiado, ¿me entiendes? La forma de vida, el estilo de vida de todo el mundo Pero también hay muchos engaños por ahí, ¿entendiste? Existen muchos engaños que prácticamente yo lo he escuchado en persona, tú sabes Que lo engañó fulanita, que lo engañó fulanito Que lo engañaron con un teléfono Que lo engañaron, por ejemplo, un preso de la cárcel Y existen muchas mañas Pero la que tú me explicaste Es algo, manito, que duele y a la vez la risa, ¿viste? Manito, esto es algo que, ¿me entiendes? Hay que déjalo saber ante el público Porque fue algo verídico Y ya tú sabes, algo que me marcó ¿Algo profundo? Algo profundo, demasiado ¿Cuál es tu nombre, hermanito? Caponitatú, Caponitatú me dicen ¿Tú eres de aquí, de la zona de Bávaro? Yo actualmente, ¿me entiendes? Vivo aquí Pero somos cibados Cibadeños, el chamaquito es cibadeño Por eso el chamaquito está limpio y de todo Es blanquito y de todo Tú no coges mucho sol, ¿verdad? No, ¿qué pasa? Uno, tú sabes, se mantiene por la sombrita El sol deteriora los tatuajes y de todo El físico tuyo fue lo que llamó como el engaño, ¿verdad? Ese tripeo que te hicieron por las redes Porque yo, engañando gente por las redes sociales Un ejemplo No voy a engañar a uno que tenga una apariencia pobre Yo voy a engañar a uno que tenga brillo Claro, tú vas a buscar un jevito Un chamaquito que se vea clean Que tú lo veas movido en las redes Es el que tú le vas a tirar A ti te vieron y dijeron A ver si le vas a sacar un par de peso De una Noviecita de todo de una vez Por whatsapp, tú sabes Me tiran por Facebook Y de una vez te cambiamos números Yo lo que veo fue una peluche ahí Yo te voy a decir ahora Qué fue lo que pasó Foto íntima de todo De todo, manito Ese es mi novia No estamos en amor ya Yo te estoy diciendo Porque cuando empezamos a hablar por Facebook Yo le quité el número de una vez Digo, qué pasa Está menor de quien pa' qué tal Mi gente Existen Cosas buenas y cosas malas En las redes sociales Y es aquí un ejemplo De un caso que le pasó a este jovencito Que ustedes pueden ver aquí Vamos a entrar por ese tema Primeramente Te encontraba trabajando tú en ese momento Yo estaba trabajando actualmente En el aeropuerto internacional de Punta Cana Trabajaba en una compañía de comida Tú sabes que yo era un Yo todo el tiempo Soy un chamanquito tranquilo Bajo por fin Lo que pasa es que a veces Uno se llena los ojos Con vainas, ¿me entiendes? Y hay gente que te involucran Y te ponen en un sistema Que tú no estás Te ponen en un nivel En la cual te ponen hasta hacer lío Y de todo Hacer lío Cosa que tú quizás no puedes Nada más por tratar de salir adelante De sacar tu familia adelante Yo quiero que tú me expliques Así mismo como me explicaste Detrás de cámara Que como yo lo entendí La gente lo pueda entender También en este momento Bro Ese caso que te pasó Que yo no lo voy a decir yo De mi boca ¿Me entiendes? Porque De tu caso Solo sabes tú Y tienes el conocimiento tú Yo no tengo conocimiento Porque todavía tú me explicaste Y yo lo que hice fue que me reí Porque fue un caso que Todavía yo me acuerdo Y me da risa ¿Cómo empieza todo, manito? Vamos a darle Mira, la vuelta Tú sabes que uno vive navegando En Facebook Uno comenta like Comenta y cosas, etcétera Me llegó una solicitud Un día común La acepto Digo, mierda Va a coger perfil La de puro La chamaquita Digo, no, no El chiste se ve bien De asua Digo, mierda Las uvas no son Tú sabes Ella tiene un sonido De que son del diablo Digo, hay que Entre en esa vuelta Resulta de que la chamaquita Y yo comenzamos a hablar Ya tenemos como un mes Aproximadamente hablando Ya tenemos Estamos hablando por WhatsApp La chamaquita me manda fotos y cosas Incluso nos llamábamos Por videollamadas Y hablamos Resulta que un día La pana me dice Yo tengo que decirte Y yo como así Me dice ella así Me dice Mira lo que pasa Mi papá Es pecador Pero, espérate ¿Qué tiempo duran ustedes Dos de amor y dos por las redes? O sea, que se hicieron novios Se hicieron novios de una vez Claro, novios no Como un mes Que tenemos hablando La chamaquita de una vez Tú sabes que ellos No van a hacer tiempo La chamaquita me manda fotos de una vez Y me dice Mira, mi papá Es pecador Y se encontró una droga Yo no soy de ahí No brego en ese flow En ese sistema Tú sabes que lo mismo Mi tatuaje es mi cosa Y le digo Y entonces Me dice ella Que no Que nosotros queremos salir de eso Porque no queremos problemas Con la policía ni nada Le digo ¿Qué tú quieres que yo haga? Me dice ella No Comprársela A mi papá Para que salga de eso De la casa Y le digo yo Ah, y entonces Pero Ella te dijo Comprársela Como para que tú Se la compres O le busques venta A la sustancia Ajá Comprársela Y yo le dije No, yo no puedo comprársela Porque yo ni siquiera Sé el precio de eso Ni me muevo en ese ambiente Ni sé quiénes compran Ni quiénes venden Yo lo que le digo Automáticamente Yo puedo conseguir Una gente O algo Que te la Te la haga Me entiende Vender Y calculo Y analizo Y pienso Y digo Mira, la proso deja cuarto Porque según lo que yo veo Hay gente que se han hecho rico En esa puerta Y lo que pienso Es que me puedo buscar Para de peso ahí también Y tú sabes Yo tenía dos trabajos Trabajaba en el aeropuerto Y trabajaba tatuaje Y iba demasiado forzado Digo, bueno, es una brecha Esta es mi oportunidad Exacto Contacto al hermano mío Contacto a un pana mío Le tiro Le digo ¿Está pasando esto y esto? Me dicen ellos ¿Cómo? Me dicen ellos ¿Pero tú estás seguro? Le digo Yo no sé Vamos a investigar más fondos Y comienzo a pedirle fotos A la pana Le digo Pero mándame fotos La tipa me manda fotos Muchacho Una vaina Una loma así Una loma de kilos Y yo Ay, mi madre Y me dicen ellos Dile que te manden un video O algo Te pusiste rápido tú Cuando tú viste En esa loma Dinero Tú sabes Muchacho Na Al transcurso de la semana Ya estamos hablando Ellos me mandan video Y yo estoy abriendo la vaina Y ya El hermano mío Y el pana mío Ya nosotros Lo que estamos computados Para coger para allá Un día en la mañana Llamamos Vamos para allá Nosotros vamos sin cuarto Yo le cogí 10 mil pesos Un día mío Apretado Para alquilar el carro Y para echar gasolina ¿Y los otros dos panitas No colaboraron ahí? Ellos colaboraron Con cuestiones de En el transcurso del camino Tú sabes Combotibles Y comida y cosas La parada que hicimos Porque lejos En Asua Pero ustedes cogieron eso muy real Que arrancaron de una nave para allá No en el transcurso de una semana Nosotros fuimos sin dinero Nosotros fuimos a ver el ambiente Y a ver si era verdad ¿Entiendes? Porque yo mismo estaba dudoso Está bien que uno Está bien que uno no es un tigre Pero uno tampoco es un pariguayo Bien Alguilamos el carro En la mañana Arrancamos para allá Tempranísimo Cuando llegamos a Asua Ellos nos mandan una ubicación Nosotros íbamos hablando Todo el camino Con la tipa Tú sabes Cuando llegamos a Asua Nos mandan un muchacho Ellos nos mandan una ubicación Y nos mandan un supuesto hijo del don Que te voy a explicar Esa vuelta más para adelante El chamaquito No espera en una área En un motor Nosotros llegamos en el carro Todo el mojca Le digo al menos mío Hoy tenemos que tener cuidado Porque uno no sabe Quienes son esa gente ni nada Está bien que uno Habla con la chamaquita Y la chamaquita Me ha pintado algo real Porque hemos hablado Por el videollamado Me monto con el tipo En el motor Y el hermano mío Y el pana mío En el carro Para caerle a traer Nos metieron Para un bloque Para un barrio Metido por ahí Me acuerdo yo Que le llamaban La bombita de Asua Caemos allá En la casa Una casa grande Con marquesina Ya tú sabes Todo bien chévere Una casa Con pilas de mate Y de todo La tipa La tipa me espera En la casa manito La tipa Supuestamente hija del don Ella me espera en la casa Y yo de que dentro Yo veo lo mío Digo Mierda Tú sabes Digo Ay bobo Nos buscaron desayuno Nos buscaron jugo Nos sentaron Y hablamos Ellos nos vinieron Con ese medio Antes de una vez En el transcurso Como de media hora Ya yo estoy desesperado No quiero estar ahí Estoy moca Y el hermano mío Y el pana mío Estamos ahí los tres Y ya yo entro al tema Y le digo Don ¿Cuál es la vuelta ¿Cuál es la vuelta? Entonces Me dice él Mijo mira Yo te voy a decir Te voy a ser sincero Yo lo que soy es pecador Y nosotros no encontramos Esto en el mal Pero Hay una confusión La chamaquita O sea La joven Que tú conociste Por las redes Ya le hubiese dicho Al papá de ella Que ustedes iban para allá En busca de eso Porque ¿Cómo tú le abordaste así Directamente a él? No porque nosotros Íbamos hablando por el camino Y ellos sabían Que nosotros íbamos para allá Ellos no estaban esperando Ya ellos estaban Tú sabes Esperándonos Que nosotros íbamos para allá Ellos tenían conocimiento Que nos guardan desayuno Y de todo Cuando caemos allá La chamaquita Nos hace como cinco minutos Y se mueve El papá supuestamente La mandó a hacer algo Ella se mueve Y nos deja a nosotros ahí Tardón Y tres supuestos hijos Manito Son sureños Pero esa gente Tienen un nivel De gotorra Y un nivel De inteligencia Que tú Tú dices La careta Es muy difícil Que tú no creas Lo que ellos Te están montando Ellos se coordinan Y te hacen una película De ahí Punto por punto Que tú dices Mierda es verdad Pero tú sabes Que también Al uno no sea un pariguayo Uno le llega A detalle Estamos El hermano mío Y el pana mío Y ellos Y estamos sentados atrás Como en una calpa Y yo le digo Al hermano mío Vamos a pedirle agua Pero yo lo que quiero ver Es que hay en la nevera Porque ellos son pecadores Pero allá afuera Yo no vi lancha No vi anzuelos Ni vi nada Abro la nevera La nevera vacía No hay nada ¿Qué tú esperabas ¿Qué tú esperabas Ver en la nevera? ¿Qué tú esperabas? Una casa común Un par de vasos Un par de vainitas Un par de vasos Cosas que se meten En la nevera común Un pescado Una vaina Porque si ellos son pecadores Tienen que tener pescado En la nevera Y de ahí Yo deduje Digo mierda Ya veo raro ahí ¿Qué tú entendiste Que estaba pasando En ese momento Cuando no viste ya La nevera Como tú Como tú esperabas Verla Yo dije Bueno hay algo raro Pero Tú sabes que nosotros Andamos sin dinero Y tampoco vamos Ellos no nos van a engañar Y que así De ahí a ahí Yo estoy viendo la vuelta Entonces más para adelante Que viene La tranza Yo estoy hablando con ellos Y estamos interactuando Y hablando y cosas Tú sabes Yo no estoy dando Muchos datos míos Pero ellos Ellos no están estudiando Nosotros Nosotros lo estamos estudiando A ellos Básicamente al menos yo ¿Me entiendes? Como ellos vieron Que yo era como el mambo Vio Le dijeron al hermano mío Y al pana mío Vengan para acá Para que vean la vaina Y yo iba a entrar Y me dijeron Que No está bien Cállate ahí Espérate Y yo me quedo Y ellos entraron Para adentro Le mostraron Los cinco kilos Y vuelvo y salen Y ahí el pana mío Está hablando de precio Con ellos Yo no tengo cuarto Nosotros fuimos a ver Porque yo lo que les dije Fue del principio Cualquier vaina Le compramos uno Y eso Se vende O sea Eso es lo que se va a hacer Y en caso de eso Se lo compran los otros Más adelante Por uno Muchachos Cuando ellos entran De nuevo para adentro Le abrieron uno Yo le dije Por el medio Uno ve películas Y uno ve series Le digo Por el medio Se lo abrieron Por una equinita Y el que ellos Le abrieron Por la equinita Ese era de verdad O no de verdad Quizás la equina Tenía de verdad Estamos hablando De cinco kilos Yo no sé El precio Exactamente de eso Pero Se está hablando De que hay una moña fea Que uno se puede parar No porque La vainita del kilo Cuando una gente Menciona kilos Ya se está hablando De cuartos Porque yo mismo No sé de eso Pero He escuchado Que fulano Mangó dos kilos Que mangó un kilo Y se hizo rico Se hizo rico Tú sabes Yo lo estoy calculando Ya como que Voy a hacer la casa mía De y de Yo estoy calculando Como que voy a hacer la casa Cuando ellos salen Ellos te sacaron Una equin cantidad En la mano Pero una Tú sabes Ellos la sacan En la mano Y yo hubiese escuchado De que queso amarga Como que te anestesia La lengua Y estoy moca Tú sabes Agarra un chin Porque tengo que confirmar El hermano mío Tú sabes Que no es una gente Del medio tampoco Y el pana mío Era del medio Pero no quizá En ese ámbito Agarra un chin Tú sabes En plan La lengua Anestesia muchachos Digo Diablo Digo Ay bobo Ahora Nah Si yo entro Y ellos me lo abren Por el lado Yo sé que Que hay algo raro Pero como ellos Fue que entraron Yo no les paré Digo bueno La vaina de verdad Negocio viene ahora El don Está pidiendo un saco De cuartos Por eso Y digo yo Ahí mi madre Le digo A los muchachos Güey Vamos a hacer la diligencia Vamos a llamar Que nos manden cuartos Y le compramos uno Vendemos ese Y le compramos los otros Dice el pana mío Que no Cuando nos vamos Lleva los cinco Digo ¿Qué pasa? Ustedes andan pelados Sin cuartos Sin cuartos Manito Andamos sin ni uno No vemos tu sabe Gasolina y de todo Que vamos a llamarnos Los cinco Digo mierda Me dice el cuánto Tú puedes buscar Digo no Pero vamos a ver Yo puedo llamar A ver si me mandan Para de peso La familia mía Pablo se pusieron Más rápido Ustedes que un caballo Dede El pana me dice A diligencia Que yo voy a hacer diligencia Se fue en el carro Yo me quedo ahí solo El hermano mío se va con él Yo me quedo solo ahí Y ahí comienzo a llamar Contacto para de gente Aquí en fin Consigo diez mil pesos Me lo mandan El pana Tenía tarjeta de crédito Cuarto en el banco Reunimos en total Como cuarenta mil pesos El viejo está negado Dice el viejo que no ¿Cuánto estaba pidiendo El viejo cuánto? Él estaba pidiendo Ochenta por cada uno Dice que para salir de eso Y digo bueno Le digo Al gante Bueno que él está pidiendo ochenta Vamos a tratar de llevarnos Que no Que son los cinco Comienza a negociar con el don Le dice mi papá Oiga Usted sabe que nosotros Vinimos de Leo Ayúdenos Y nosotros no lo vamos a llevar Y lo vamos a vender Y le vamos a mandar a su cuarto Y el viejo Dice que tú estás seguro Que a mí yo no sé Porque yo no sé Si ustedes me van a engañar Y dice él No como lo vamos a engañar A mi papá Llévese de mí Que nosotros somos gente bacana Le vamos a vender Y vamos a mandarle a los cuartos Y vamos a venir a buscarle Si usted tiene más Manito El viejo cogió la vuelta Los cuarenta mil pesos Lo empaquetó Él no duró mucho No le dieron mucho A cotarroteo Él lo agarró Rían Y le empaquetó Los cuarenta mil pesos Yo tengo el teléfono mío Uno de los panas De los 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 Del viejo Supuestamente Se me acerca Y me dice Dígue Que lo que es Y ese teléfono Y le digo yo No es una planta Ese teléfono Tenía yo como 15 días Que lo voy a comprar Nuevecitos Y me dice Llévese Que diablos Me gusta Véndemelo Le digo yo ¿Cuánto tú me das? Me dice Él te voy a dar un kilo Pero para cuando tú vuelvas Yo te voy a sacar uno A ti solo Aparte Y yo estoy raro Digo ¿Cómo así? ¿Cómo que tú me vas a dar un kilo Por un teléfono? Me dice Llévese Lo que pasa es que Fue en pila Que nos hallamos Yo te voy a dar uno Para ti solo Ah pero yo era un cartel Manito Un kilo por un teléfono Un kilo por un teléfono Ahí ya estaba Ya estaba rara la vuelta Pero ya yo no había negociado Nos mandan a buscar Un saco de guineo Uno de los muchachos Salió en un motor Y buscó un saco de guineo Cuando de allá para acá Agarran el saco de guineo El guineo Lo picaron Agarran el guineo Metieron Metieron un kilo Digo tú sabes Digo para prevenir Con aquel vaina Tú sabes que por ahí Hay saco de chequeo Guineo kilo Guineo kilo En fin Que quedó un saco heavy Y lo montamos en el carro atrás Afuera Hay pila de gente Nosotros Creemos Que lo estamos engañando A ellos Y ellos Que nos están engañando A nosotros Y la gente que está afuera Tan claro de eso Porque ellos tienen que saber Eso es Una búsqueda Que ellos tienen ahí De y de Se vive ahí En ese pedazo Yo me imagino Porque nosotros pasamos Por Pariguayo Cuando Nosotros vamos saliendo Cuando abren el puertón Con su saco de guineo Con el saco de guineo Nosotros no estamos pidiendo Para que la gente Nos crea Digo mi papá Ya usted sabe Se me cuida mucho Bendiciones Bendiciones para la familia El viejo Digo ya usted sabe Me saluda La familia Los quiero mucho Y de todo Salimos de ahí Muertos de risa Ricos Somos ricos ahora Muertos de risa De y de Ellos ahí Mi madre Yo tengo Que no me aguanto Digo Tú estás loco De aquí para adelante Ya no voy a trabajar más Un CV Yo renuncié En el aeropuerto Antes de llegar aquí Yo tenía que trabajar Ese día Y llamé Le dije Pongo mi carta de renuncia Por Dios Cuando nosotros Salimos de ahí De ese barrio Que fue por el medio Del location La ubicación Salimos de ahí El pana está ahí Ya tú sabes El pana Yo busqué 10 Y él busco 30 Tú eres el mío Y de todo El pana dijo Bueno yo soy Yo soy el empresario Mayoritario Porque la parte Más grande La puse yo La puso él Sí ¿Qué pasa? Salimos del bloque Mediante la ubicación Le digo Al hermano mío Y al pana Le digo Manito No podemos irnos Con eso en el carro Porque tú no sabes Si esa gente Nos pusieron un gancho Y nos van a esperar Allá adelante Eso no puede ir En este carro Me dice El hermano mío ¿Qué tú propones? Le digo yo Yo me voy a ir En una guagua Me dice Tú sabes que hay Piles de chequeo Vaya adelante Digo tranquilo Nosotros cargamos Una mochila En el carro Nos paramos Más para adelante El saco Lo metimos Para dentro del carro Rajamos Y yo saqué Ya tú sabes Metimos los 5 kilos En la mochila Yo lo meto En la mochila Le digo El hermano mío Vete solo en el carro Que yo me voy a ir En guagua Te llenaste de valor Y cargaste con los 5 kilos Tú en la guagua Me dice el pana No tú no te vas solo Yo me voy contigo Le digo Tato Vámonos en guagua Tú y yo El hermano mío Se va solo En el carro Porque tú sabes Por los chequeos De azo para acá Y saco el chequeo Llegamos a la parada Que va a pasar Santo Domingo Yo no puedo Cargar la mochila Yo ahí mismo Hay una guagua Que se iba Y yo dije No, no podemos Montar en esa guagua Porque esa guagua Está llena Vamos a esperar Que vaya a salir La otra Para montarnos En la guagua Y meter la mochila Atrás En el último cinto De atrás Clavar la sola Ahí atrás Y nosotros Nos montamos adelante Cualquier vaina Tú sabes De quién es Eso Quién sabe ¿Y tú no crees Como que puede Atrás de sospechas Porque una mochila Es algo pequeño Y mayormente Lo que montan Atrás siempre En la guagua Son cosas grandes Montamos de primero En la guagua La que se iba Nosotros no No quisimos ir en esa Yo no me quise ir en esa Espera que esa se fuera Esperamos la otra La que ya estaban vacías Que se iban a empezar a llenar Metí la vaina atrás De último Allá atrás Una guagua de la grande Y nos montamos adelante La guagua se llenó Y arrancó Así mismo Toma para adelante Tú sabes En los chequeos Hay unos guardias Que se paran Entran y chequean Todos Le miran la cara A la gente Para ver Tú sabes Si tú vienes medio sospechoso Pasamos eso Yo estoy ahí Con el corazón Que me hace Tan, tan, tan Tú estás loco Yo nunca había hecho eso En la vida Ya yo lo que estoy Ahí lleno Tú sabes de valor Los cuartos me tienen De y de El trancurso Venimos hablando Yo vengo Intratando con el pana Yo dejé mi teléfono Ahí es Vengo aburrido Pero vengo hablando Con él Nosotros estamos cuadrando Qué es lo que vamos a hacer Yo estoy calculando Cómo que voy a hacer Mi casa y de esto Llegamos a la capital Ahí es lo bobo Cuando llego a la capital Le digo al pana Engánchate la mochila Me dicen No, enganchate la tú Estamos quedados Por la duerte con París Allá abajo Y hay que subir Para el parque Enriquillo Y él no quiere Subir la mochila Saquete policía En ese parque Manito Ahí saco gente Policía Y de todo el mundo Sí En la equina Yo estoy con el corazón Manito Que me hace así Yo le dije a él Vamos déjala Me dice No, tú estás loco Le digo Yo no voy a Vamos llevándola Me dice Le digo Yo está todo Ven que me la voy a enganchar Yo me enganché En mi mochila Ya tú sabes Esa mochila pesa heavy Y venimos caminando El adulto con París Para arriba Llegamos al parque Enriquillo Ahí nos montamos en la guagua La apra que viene para acá Pero Ahí no hubo Hacer rejuego Con la mochila Había que montarse Con la mochila Ahí mismo Me montaron con la mochila En mi guagua Nos sentamos ahí El pana se senta al lado mío Normal Nosotros venimos Muerto de risa Llamamos al hermano mío Del teléfono del pana ¿Qué es lo que? ¿Dónde viene? Él tenía que trabajar En la noche Ya tú sabes Venía a dar El diablo en ese carro En fin Llegamos aquí Cuando llegamos Le digo Al pana ¿Cómo lo vamos a hacer? Me dice Yo me voy a quedar con todo Le digo ¿Cómo así? Me dice así Yo me voy a quedar con todo Le digo Manito Tú no te puedes quedar con todo Porque tú sabes Que nosotros somos tres No, pero tú sabes Que eso conmigo No le va a pasar nada Y yo digo Coño, pero si Al menos Tuviéramos trauma Interes en el camino Con la mochila Jala la mochila Por lo menos Desde que llegamos aquí Que no Que él se va a quedar Con la mochila Digo mierda Ya el pana Veo que está como Como jalando mucho Para el lado de él Está como en demagogia Ya ¿Cómo que se va a quedar Con la mochila? No quise tener Carga con ella en la parada Loco Está como jalando mucho Y le digo Acuérdate que nosotros Somos tres Me dice No, pero yo lo voy a guardar Yo tengo un contacto Que va a comprar eso Yo no tengo contacto Ni nada Digo Bueno, pues si tú Tienes contacto Le digo Tato, cédate con eso Al otro día Le tiro Y lo llamo Y no me responde Digo Mierda ¿Será que él Se nos va a liquidar Con todo? Yo renuncié De mi trabajo Ya tú sabes Y digo Yo no puedo quedar así Ahora Lo llamo Me cae allá De repente A mi casa Me dice Que tengo un comprador Ya Que no lo voy a comprar Tanto Digo ¿Verdad? Digo Pues hay para de peso Me dice El bro Tú sabes Que yo puse más dinero Y tenemos que hacer Ruego con eso Le digo Mi rey Tú sabes Que fue entre todos Y tú que hicimos Ese trance Yo fui que Te involucré en eso Se expusieron Los tres Claro Se expusieron Acá de preso Y que pueda pasarle algo Exacto Le digo Me dice Que no Pues está bien Hablamos mañana Y yo ya estoy viendo Que él tiene demagogia Y lo que hago es Que le tiro a una gente Para ver si sabe de eso Me contacta un tipo Me pone un contacto Con un tipo El tipo lo llamo Me dice Tráeme lo que te lo voy a comprar Llamo al pana Le digo Oye que lo que Coge tres Y dame dos Uno para mí Uno para mi hermano Y quédate con tres Para ti solo Que no Que lo vamos a vender Todos juntos Digo Vamos a andar con eso Porque no nos vamos Vamos ahora A tener controversia Entre nosotros Vamos a ser los macaneros Te estamos dando tres Nos da los dos Voy los bucos A los dos días Eso está clavado En mi casa Eso lo metimos En un colchón Lo abrimos Por abajo Y lo metimos adentro Y lo cosimos Por el colchón Eso duró dos días Hasta que se hiciera La tranza con el tipo Manito Cuando nosotros fuimos A ver de eso Cuando el tipo El tipo nos manda La ubicación Ya tú sabes Afuera loco Como tres seguridad Ya tú sabes Que entrar para esa casa Hay que llamarlo a él De arriba Y de todo Cuando Él no da la autorización De que entremos Cuando entramos El tipo me dice ¿Dónde son ustedes? Yo estoy muy ok Muchacho Ese tipo ya tú sabes Él tenía uno abierto De él Parece que se estaba Tú sabes Dándose Y yo ahí Mi madre Yo estoy metido En algo Marito Que yo nunca había estado En ese ambiente Tú sabes Es muy difícil Pero ya tú Lo que vas pensando Es en dinero En dinero Pero estoy moca Porque yo no sé Si ese tipo Agarré No va a balear Y no va a quitar eso Tú sabes En un mundo Que tú No sabes Lo que se te puede presentar De momento Tú sabes Que en ese mundo Se ve mucho De demagogia Tú sabes La malicia La envidia Y la gente Que se llena los ojos Y quiere coronar Con lo tuyo ¿Qué pasa? El tipo me dice Déjame ver Nosotros tenemos una mochila Lo sacamos Y lo ponemos arriba Una meseta El tipo se fue en risa De que lo vio ¿Y por qué motivo Se fue en risa? Él se fue en risa De que lo vio Y me dice ¿Cuánto ustedes pagaron Por eso? Le digo yo No mucho Me dice Pero como cuánto Y luego yo Nosotros tú sabes Traemos cinco Supuestamente Para mandar a los cuartos Después Me dice La suerte Que ustedes Nada más traen cinco Porque hay gente Que lo han tumbado Hasta con veinte ¿Cuánto ustedes pagaron? Unos cuarenta mil pesos Y dice Ay gracias a Dios Me dice Ven a ver Y agarró un cuchillo Y le hizo así Mira Rían y lo abrió entero Él ni lo miró Lo abrió el kilo así Y lo puso para arriba Y le dijo Todo lo que le vendían Fue formón De que le echan a los muertos Yo me sentí Y estaba acá No tú sabes por qué Porque llamé al palo Y le dije Mira Ganter Los tres kilos Que tú tienes ahí Agarra Y haz lo que tú quieras Con ellos Me vendió el fútbol Me dice ¿Cómo así? Le digo yo Nosotros no nos dien Una engañada El diablo Ya tú sabes Me dice ¿Cómo así? Le digo yo Abro lo tuyo Para que tú sepas Lo que tiene ahí Ese tipo estaba allá Tú sabes Le empeñó Los cuartos De la tarjeta de crédito Lo sacó De todo para eso Bro Pero Hay algo aquí Porque el pana No se puso en para Pensando que tú Fuiste engañado A venderle un disparate A él ¿Hubo problema con él? No Porque cuando nosotros Llegamos Yo lo que le dije a él Fue que nosotros Lo compramos Y él automáticamente De que lo vio Se tenía una etiqueta Arriba La etiqueta de un caballo Desde que él Él lo vio Él se fue en risa Y lo abrió de una vez Y él de una vez Supo Quizás Él imaginó Que nosotros Pero tú sabes Que en ese ámbito Tú deduces de una vez El flow y el estilo De una gente Si es tigre o no es tigre O si es de ahí ¿Le llegó que ustedes No eran de ahí? Él le llegó de una vez El flow como uno entró Tú sabes que uno entró moca Mirando pa' todos lados Tú sabes Él Tú sabes que esa gente Son unos psicópatas Él de una vez le llegó Dijo Tú llamas que esto No son de nada Tú llamas que esto Cuando él vio eso Y él se fue en risa Y el loco dedujo Fue todo lo engañando De una vez Y se fue en cura Con nosotras Cuando yo salí de ahí Hay un tema Cuando yo salí de ahí De ahí Llamé Ahí mi mito Saliendo de ahí Llamé a la jefa mía Del aeropuerto Aló Dice ella Dime Le digo Yo tú crees que Se le puede dar Para atrás La cancelación Dice A la renuncia Ajá Dice ella Dice que no Ya tú renunciaste Mijo Ya nosotros Contratamos una gente Para el área tuya Mano ¿Qué hicieron entonces De ahí para allá? ¿Qué tú hiciste Con esa vaina? Nosotros lo echamos En la mochila Automáticamente Le dimos para atrás Yo vengo En risa Pero vengo Manito Entonces fue un mundo abajo Un mundo que tú tenías Procreado ya psicológico Yo tenía una plataforma hecha Ya Tú sabes Fue un bajón de notas De tan de repente Así que tú dices La careta ¿Y qué fue? ¿Y cómo fue que pasó esto? Desperté de este sueño Y ya tú Ah entonces Rodaste con esa vaina En una mochila ¿Qué es lo que es? No Llegamos Llegamos a la casa Normal Tú sabes Lo metimos en una funda Lo amarramos Y le dimos un monte ¿Qué se puede hacer? Pero hay otro caso Y otro tema aquí Que es los cuartos Que esa gente Están esperando allá De su vaina Esa gente No hablaron más nunca Con nosotros Ellos no sabían ya Ellos estaban claros Y ellos no nos habían tumbado ¿Qué cuartos Me iban a querer ellos? La tipa, la novia ¿Qué es lo que es? Bloqueado 0880 Más nunca la vi Más nunca viste nadie No, ni por Facebook Yo la buscaba Para ver si la encontraba Yo la buscaba Para ver si la encontraba Y no, nada Por Facebook El WhatsApp me bloqueó Y de todo Yo dije Mierda Yo lo que estoy lleno de odio Yo lo que estoy calculando Que hay ley a esa gente Y darle problema Tú sabes No quitar la cuarta El hermano me dijo No tumba eso Ya nosotros nos engañamos Nosotros no queremos estar De que metidos en tigraje De que nosotros somos unos psicópatas Dale banda eso Ya esa gente Que se corona en esos cuartos Que bobo Manín Entonces El empresario mayor Que quería quedarse Que se quedó Con los tres Y la vaina ¿Qué pasó con ese pana? El chucho quedó arrollado Gander La gente es crédito ¿Cuál fue la respuesta Que él te dio después? Él y yo estamos enemigos Hasta la fecha No nos hablamos Dímele algo A él Y a esos jóvenes Que se dejan involucrar Por las redes sociales Manito Tú sabes que en verdad Uno Uno lo que estaba Era Atrás de la diligencia No engañan Fue a los tres Y nada Un mensaje Me entiende Para la juventud Que no se dejen llevar De todo lo que ven En las redes Que es bélico A veces Ustedes saben Que muchas veces Te pintan un mundo Una película Y te dan una engaña Que el diablo Te lleva En Instagram Capón y Tatú Me pueden buscar Estamos activos Haciendo tatuajes por pilas Desacatado durísimo De ahí dejo Juntos la vuelta Suscríbete al canal